Fitch Ratings disminuyó la calificación en escala internacional para moneda local de Pemex y CFE a BBB+. Es la misma calificación que tiene el gobierno mexicano para moneda extranjera. Lo que hace no es disminuir, es igualar la moneda, o sea, la calificación para moneda en pesos a la calificación para moneda en dólares. Pues no ve que haya ninguna ventaja, digamos, para el inversionista sobre invertir en pesos o en dólares. Esa es la razón de la caída. Gracias.